hola amigos soy doña cipriana en este día voy a preparar ejotes con carne molida aquí tengo el ejote medio kilo medio kilo de carne de res molido voy a ocupar ingredientes tres tomates verdes una rama de cilantro voy a ocupar chile jalapeño dos piezas una pieza de chile serrano una pizca de comino un diente de ajo un trozo de cebolla una pizca de pimienta voy a ocupar primero lo que voy a hacer poner en la cazuela echarle agua para que se caliente mientras que se caliente el agua le voy a picar los ejotes primero quitarle las las puntas para limpiarlo primero así lo voy a pasar a cortar ya terminé de picar los ejotes se lo voy a lavar para poner a coser y ya está hirviendo el agua ya le voy a echar los ejotes que se cosen como ya está cocido el ejote ya tengo el agua con cazarola para poner a coser los chiles y el tomate verde como ya está caliente el agua voy a poner el chile que se cosa y también aprovechando voy a limpiar el tomate quitarle la cascara como ya está medio cocido el chile ya le voy a echar el tomate ya juntos se va a terminar de coser con el chile lo voy a tapar como ya está cocido el chile el tomate lo voy a dejar para que se enfríe así ya le voy a moler los tomates, chile echarle el comino dientes de ajo, cilantro cilantro una pizca de pimienta también le voy a echarle agua como ya tengo ya lista la salsa también la casuela tengo lavado puse arriba del fogón para echarle un poquito de aceite ya está caliente el aceite voy a freír la carne molida voy a revolter bien bien y le voy a tapar para que salga su juguito ya cambió de color la carne también le voy a traer el tomate que es de cerrolla así le voy a echar la salsa voy a revolver voy a echarle sal sal al gusto yo le voy a echar el lejote ya está cocido ya lo voy a bajar amigos ya estoy sirviendo esta comida tan delicioso bueno amigos ya tengo ya lista mi comida un vasito de agua tortillas recién hechas pura de maíz así ya voy a comer quedó bien sabrosa la comida ya sería todo 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 todo